La verdad estamos muy contentos de estar acá, estamos muy cómodos, la gente nos ha tratado muy bien, así que acá vamos a quedar un tiempito más porque nos gustó el lugar y bueno, la gente muy cálida. Vos sos una de las integrantes del staff, soy también artista, contanos qué es lo que vos haces. Así es, yo soy trapecista también, hago un número de altura que se llama Anillas Olímpicas y bueno, también hago parte de Relaciones Públicas. Bueno, y en estos días ha cumplido la expectativa de ustedes, la cantidad de público que se ha acercado, cómo les acompaña el público cuando vienen a ver los espectáculos. La verdad que sí, hemos trabajado muy bien, la gente ha aceptado el circo, la función del circo, así que por eso decía recién que vamos a estar acá todavía en la ciudad porque nos han tratado muy bien y bueno, estamos cómodos en el lugar, la gente, los vecinos son muy buenos, así que acá vamos a seguir un tiempito más. Cada localidad, cada público tiene sus características especiales. ¿Cuál es la característica aquí de los celdoradenses? Es muy, todo el público es muy complejo, por ahí hay lugares que no te aplauden, pero es porque están asombrados, en otros lados ya son más explosivos, pero también acá lo que hemos notado es que gritan, o sea, cuando le gusta algo, o sea, que ayudan, evasiona al artista a que sigue trabajando y eso está buenísimo lo que hacen acá. Bueno, te cuento que cuando vinimos a la función hace un par de... Domingo antepasado, vine acompañado de mi hijo, tiene dos añitos, cumplió dos añitos, y es un chico muy, pero muy inquieto. Cuando comenzó la función, cuando arrancaron ustedes, el tipo se quedó quieto, con los ojos grandotes y aplaudiendo a cada uno de los cierres de espectáculos. ¿Lo logran eso con el público en todas las edades? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo lo trabajan? Lo que pasa es que tenemos un espectáculo muy movido, no hay ningún bache de tiempo de descanso como para relajarse en el espectáculo, porque cuando está el payaso abajo, que el que juega y motiva a todo el público, a ratos ya está el número de alturas, que es lo que te da la emoción, la adrenalina, o sea, que no tenemos bache como para que se aburran ni el más chiquito ni el más grande, por eso el espectáculo está armado para todas las edades, para que se diviertan y que queden atentos al espectáculo. Casi dos horas que pasan rapidísimo. Así es, cuando algo es lindo pasa rápido, ¿viste? Contanos un poco sobre cómo comenzaste tu carrera. Yo empecé a los 16 años, vivía en Brasil, vivía estable, pasó un circo por mi pueblo, hice amistad con la gente del circo, bueno, me invitaron para irme unos días, y bueno, mis días ya pasaron 22 años. No cambio más el circo, es mi vida. ¿Pero no hacías antes de eso altura? No, no, no hacía nada de lo que era de circo, bueno, todo lo aprendía dentro de la carpa, lo que es trapecio aprendí con mi marido y parte de la familia de mi marido, que son nacidos y criados en circo, y bueno, así que ellos fueron los que me motivaron a que siga con esta vida. Melisa, tengo que hablar con vos, porque estaba un poco nerviosa. ¿Te pone más nerviosa esto que me parece hacer la función, no? La verdad que sí. Bueno, contanos un poco de vos. Bueno, yo comencé haciendo trapecio hace 6 años, no nací en circo, aunque la mayoría de este circo nació acá en el circo, empecé hace 6 o 7 años, cuando estaba en una, yo hacía trapecio en una escuelita de circo, y un día pasó el circo y me llamó la atención que era verdaderamente el circo. Yo estaba en una escuela de circo, pero nunca, ni siquiera había entrado a un circo, creo que cuando iba a jardín a los 5 años había ido a un circo, porque no teníamos la posibilidad de ir, éramos 6, 7 hermanos, así que no podríamos haber ido. Y así que cuando vino el circo me invitaron, les conté mi historia, que hacía trapecio en una escuela de circo, y bueno, me invitaron a trabajar. No es lo mismo la altura de una carpa, la gente, las luces, que una escuela de circo, pero me gustó, me encantó, es otra cosa. Y la verdad que estoy muy bien acá en el circo. ¿Y la familia qué te dijo en ese momento que vos decidiste emprender la aventura del circo? Y al principio les costó porque... Al principio fue toda alegría porque estaba el circo en Jujuy, yo soy de Jujuy. Después me fui yendo de a poco a Salta, Tucumán, y ahí fue costando, pero de a poco me fui alejando. ¿Y cómo es la vida? Porque es una vida que andás dando vuelta por todo el país, por todos lados, no te ubicás en un solo lugar. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Se extrañan o no se extrañan los lugares de orígenes? La verdad es una vida linda. Yo a mi casa voy una o dos veces al año, voy 15 días, así que me tomo mis vacaciones, pero en realidad todo el año estamos en vacaciones, conocemos diferentes lugares, diferentes personas. Así que es lindo, tenemos nuestras casas en todo el país, o sea, vamos con nuestras casas pero con ruedas. Y contanos de tu espectáculo, arriba, ¿cómo se siente? ¿Cómo se vive estando ahí arriba, haciendo todas esas cosas que vos haces y que mantenés a todos en vilo? Porque, bueno, uno desde abajo ve y dice que no le pase nada, que no se desprenda, por favor, que salga todo bien. ¿Cómo lo vivís vos a eso? Y la verdad, allá estoy a 8 o 9 metros de altura, muy bien, con mucha adrenalina y muy concentrada en lo que estoy haciendo porque no dejo de estar allá arriba. ¿Te pone nerviosa? ¿Antes no le tenía miedo a la altura? ¿Le tenía? ¿Superaste esas cuestiones? ¿Cómo las fuiste sobrellevando? No, la verdad que me gusta trabajar allá en lo alto. Me gusta mucha altura, me gusta más, me gusta más la altura. Y no, nunca tuve miedo, por suerte, pero respeto, sí hay que tener respeto a la altura. Bueno, y Karine, ¿ahora cómo viene el tema de las funciones? ¿De aquí en más van a seguir los mismos días de presentación, los mismos horarios? ¿Hay promociones? ¿No hay? Contanos. Sí, empezamos el día de hoy, jueves, a las 21.30 horas, mañana también, 21.30 horas, el sábado y el domingo, dos funciones, a las 18.30 y 21.30 horas. Estamos con una promoción dos por uno, pagas una sola entrada en la ubicación que desee y entran dos personas. Y también no se suspende por lluvia, porque la carpa es totalmente impermeable, así que no hay problema con el tema de la lluvia. Pueden venir tranquilos a ver el espectáculo del circo.